A media vuelta Y salto de duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y salto de duro Soy yo, soy yo, soy yo Tengo en la playa a mi lado Y que en paz y caperado Quiero que yo, soy yo, soy yo Tengo en la playa a mi lado Y que en paz y caperado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy ¡Gracias!